Vaptara, del 3 de octubre. Aquellos días fueron tan amorosos. Estos días además son muy amorosos. El día cuando Baba estuvo con nosotros y el día cuando Baba aún está con nosotros. Versiones elevadas de Vaptara. El 13 de febrero del 2003. El momento actual es el momento para que la forma de todos ustedes hijos sea revelada como otorgadores de misericordia. O como otorgadores misericordiosos. Incluso en su forma eterna, ustedes, almas Brahmis, vienen los sanskara de otorgadores. Es por esto que en el cuadro del árbol calpa. Ustedes son mostrados entre las raíces del árbol porque todo llega al árbol a través de las raíces. Ustedes están mostrados entre las raíces. El significado de su forma original de Deidad, Deftah, Deidad, otorgador, es aquella quien da. Su forma es del periodo medio, de la imagen de ser digno, de ser adorados. Su forma en el periodo medio, de cobre, ¿no? Incluso en el periodo intermedio, ustedes son otorgadores quienes dan bendiciones a través de su forma de ser digno de adoración. Ustedes son otorgadores quienes dan buenos deseos y bendiciones. La forma especial de ustedes, almas, es de un otorgador. Así que incluso ahora ustedes se han vuelto mensajeros de Dios y están esparciendo el mensaje de la revelación del Padre. ¿Qué importa quién está acá? Por lo tanto, permitan que cada hijo Brahmin verifique Los Ascaras eternos y originales de un otorgador constantemente permanecen en su vida de una forma emergida. Hijos, siempre estoy con ustedes. El amor por el único. Otorgador misericordioso, el equilibrio de la misericordia y el orgullo puro. La misericordia sin conocimiento algunas veces puede causar una pérdida. Sin embargo, en donde existe la misericordia basada en el conocimiento, esto no les permitirá tener sentimientos de celos o desagrados por ningún alma. Junto con misericordia basada en el conocimiento, definitivamente ustedes tienen el orgullo de la espiritualidad dentro de sí mismos. No debería haber solamente misericordia, pero debería de haber el equilibrio de la misericordia y el orgullo puro. Along with mercy, based on knowledge, you definitely have the pride of spirituality within yourself. No debería haber solo misericordia, sino debería haber el equilibrio de la misericordia y el orgullo puro. Om Shanti, Misericordia hacia el ser y hacia otros. Om Shanti, cada uno. Baba nos mantiene ocupados, ¿no? Rumeando, profundizando en los aspectos prácticos de todo. Y qué tan hermoso Baba describe el ciclo entero en cada época. Fuimos otorgadores, las deidades, las almas dignas de ser adoradas, los ídolos, la gente recibió bendiciones y buenos deseos a través de eso. Y ahora en la edad de la confluencia, Baba quiere que ustedes sean imágenes de misericordia y otorgadores para ser revelados. Algunas veces uno dice, tuve el pensamiento de hacer algo, de ayudar a tal alma. El pensamiento está ahí, pero a veces no lo hacemos. Y lo que Baba quiere ver es la forma que se revele del otorgador. Eso explicó Baba, y estamos de acuerdo cuando Baba dice a usted, se les muestra en las raíces. Cada rama del árbol, cada hoja toma su beneficio a partir de la raíz. Tiene una conexión muy profunda a la raíz con todo el resto del árbol. Baba da un buen ejemplo. Y lo que Baba dice, la misericordia debe estar basada en el conocimiento. Cuando los dobles extranjeros iniciaron su viaje a la India, a veces alquilábamos un bus para llevarles desde Andavar. Y donde el bus paraba, venían muchos mendigos. Algunos, algunos eran necesitados, pero muchos de ellos usan eso como profesión. Algunos están muriendo de hambre, no tienen dinero. A veces tienen manzanas y cosas. Una vez viajaba en tren desde Andavar. Y estaba sentada allí y vino un niño y me dijo, no tengo dinero para pagar el tiquete. Eran como 10 o 20 rupias, no es mucho. Y yo le di y él salió corriendo. Y un pasajero dijo, este chico hace lo mismo todas las veces y así consigue dinero. Él realmente no es tan necesitado. Entonces, caí en cuenta, ¿cómo saber a quién dar y a quién no dar? Baba dice, cuando hay orgullo espiritual, nadie va a tomar ventaja de usted. Generalmente, le miran a usted como una persona noble, buena. Y piensan, definitivamente, usted me va a dar algo. Pero si mantenemos el orgullo puro espiritual y esa dignidad, nadie nos va a robar. No podemos tampoco ser engañada. No nos van a atacar. Porque cuando usted es misericordia, puede ser engañada. Incluso usted puede ser engañada a partir de la simpatía. Lo común es con el dinero. Pero si usted suena, no es dañino, pero las otras personas empiezan a depender de ti en ese sentido. Mucha gente, cuando entra en pérdida, espera que les digamos muchas cosas para sentirse cómodos. Una vez alguien me llamó para algo, le dije, bueno, aún hay cosas que están buenas. No perdiste mucho, tu vida está bien. Baba estuvo allí para protegerte. Después llamó a otra hermana. Y la hermana Mohini. No, como que, bueno, se quejó como de Mohini. Pero ella dijo, bueno, lo que dije fue honesto. Sútilmente, hay expectativas de las personas. Una vez tuvimos un incendio y yo estaba cocinando el boca. Me llamaron y les dije, drama, cuiden de esto y aquello, porque los otros están ocupados en otras tareas. No fue suficiente la simpatía. Algunas veces pienso que manteniendo la dignidad espiritual y el orgullo y lo que digamos, la forma en que lo digamos de pronto es más poderoso. No decirlo por misericordia, sino también con autorrespeto, con dignidad u orgullo puro. Es un punto nuevo. Lo que tenemos que experimentar es mañana esto, combinar eso. Si ve a alguien sufriendo, o que tiene una baja autoestima, o alguien está sufriendo innecesariamente debido a los pensamientos de desperdicio, tengo que ser otorgador. Ahora caigo en cuenta que en cada momento podemos ser otorgadores, ayudar al alma. No deberían sentirse mal, porque lo que pasa es drama, pero ayudar con sinceridad. Este orgullo espiritual creo que es muy importante en la vida brahmin. Para que nadie pueda presionarte debido a la misericordia o perturbarte, porque a veces eso pasa. Recuerdo con Dadi Gulzar, ella solía venir a clase y Nilo tenía esa política, una hora de clase y eso es todo. Y a la hora llegaba Nilo y se quería llevar a Dadi. Pero algunas almas podían quedarse ahí sentadas, hablando, hablando. Hasta tres horas podían quedarse. Y ella decía, no, el cuerpo de ella solo da para una hora. Había que ser otorgador y misericordia, pero mantener esa... Hay muchos ejemplos así que tenemos que mantener el orgullo espiritual y además donar todo el tiempo, otorgar. Y además observar lo que emerge del orgullo espiritual de una manera natural. Bava quiere ver la imagen revelada de ser misericordia y otorgador en la forma revelada. No es que tenga muchos sentimientos. No solo buenos deseos y sentimientos hay que dar, sino que ser constante como Bava. Miramos a Brahma y a Shiva. Y ellos siempre fueron otorgadores. Cualquier cosa que el alma necesite debería recibir de nosotros. En la forma revelada de misericordia y otorgar. Tenemos que reflexionar en esto, pero cuando lo hacemos de manera práctica, al menos eso me va a ayudar mucho. Lo que fue el pasado, bueno, esto ahora requiere coraje. Lo que ya pasó, pasó. Aún mantenga fe, coraje, entusiasmo. En ese sentido, tiene que ser otorgador. Usted reclama es que tú lo hiciste y caímos en todo eso por tu culpa. No, hay que aplicar el conocimiento instantáneamente en cuanto al drama, lo que sea. Entre más apliquemos el conocimiento, vamos a poder ser mejores donadores. Si usted tiene conocimiento y misericordia, va a ver los sánscaras de alguien. Ahí no va a tener desagrado por eso. Mi deber es ser otorgador, pase lo que pase. Que no hayan celos, ni desagrados, ni odios. Porque la gente se queja, el comportamiento de esta alma es así. Un alma misericordia debe ser otorgadora hacia esas almas para ayudarles. Y así ellos pueden experimentar poder, malvirtudes, amor, sentido de pertenencia. Constantemente, tenemos que hacer eso en la familia Brahmin. Entre más lo hagamos, va a observar todos esos tesoros. Oh, Shanti. Oh, Wadi. Desde Miami. Ella es irlandesa. Hace rato que no nos vemos. Estuvimos en Peace Village. Este es un tema fascinante para toda la familia Brahmin. Lo que dijo anoche, lo sé desde la experiencia, cuando usted puede cometer un error, y usted siente que la misericordia se ha mostrado haciendo actos correctos, correctos. Pero un requisito para la misericordia es la realización. Atraer esa misericordia de Dios, teniendo la sensación que para que Dios muestre misericordia, tengo que confesar mis pecados. que nos respondemos. ¿Sabes cómo nos dice? Baba nos dice a veces, Baba lo ha dicho, ¿no? Escriban la historia de su vida. No en cuanto a sus logros, sino en términos de las transgresiones, pecados. Y él dice que él va a perdonar un porcentaje si usted confiesa eso. Eso es parte de la misericordia de Dios. ¿Cómo funciona eso? Sí, Baba dice que porque usted habló la verdad, habló su corazón, le contó a Baba todo, él le ayuda. Y la misericordia y el perdón que pasa le ayuda a tener confianza en sí misma y no sentirse culpable. Pero si usted se la pasa escondiendo y vuelve y repite el mismo error, uno de los beneficios más importantes es que el error no se va a repetir porque usted le dice a Baba. Pero si usted no le dice a Baba o a un señor, no va a tener confianza. Entonces esto no te va a ayudar a sacarte ese hábito, a quitarte ese hábito. La misericordia en forma del perdón, de liberarnos de la culpabilidad, para no continuar con ese mismo sanskara. Porque cuando usted es sincero y honesto, recibe el poder de Baba. Definitivamente Baba dice, parte de eso se puede perdonar, pero el resto le toca a usted hacerlo cancelando de alguna manera. La palabra en sí misma de misericordia es como caer en cuenta, cometí un error y usted me va a castigar como el juez. En ese sentido muestra misericordia. Hay ese reconocimiento en que cometí un error. No estoy segura de misericordia hacia otros. Tengo el derecho Para ser misericordia con alguien. Y pronto usando la palabra de compasión. Hay gente que dice, ten lástima en mí. De pronto no dice, tengan misericordia. Hacemos un, diferenciamos la misericordia que tiene que ver más con Dios. Yo lo veo más como, está conectado con lo de la donación. Con otorgar. Baba, digamos que yo doy un paso de coraje y él me ayuda. Pero eso no es misericordia. Baba como otorgador, ¿no? No da. Eso es lo que se dice, que es misericordia y otorgador. En ese sentido se habla de misericordia y otorgador. Baba es misericordia y otorgador. Necesito de pronto más confianza, más fortaleza. Y eso viene, Baba. Y entre nosotros, si tiene misericordia, va a ser otorgador. Se va a asegurar que esa alma que necesita esa virtud, yo le puedo donar una virtud. En vez de estar regañando a esa persona por el error. Bueno, drama, ya pasó. Continúe. Se tiene otras buenas cualidades. Ese es el tipo de misericordia y otorgación. Otorgar. Que eso se requiere entre nosotros. Para que la gente no se sienta culpable. Mal. Mal. No, sino ayudarles para que den otro paso, avancen, mejoren. Eso se necesita en la familia. Ha visto usted que esto se ha desarrollado en este, en términos de una cantidad más grande de misericordia. O profundizando el entendimiento sobre otros. Y así, You must see it from a different... Entre más seamos otorgadores, la misericordia va aumentando. The more you become of the store, the more your mercy increases. Yeah, because as soon as you are not able to give love, you are not able to make that soul. Mientras usted no pueda dar amor en el sentido de pertenencia y que el alma se sienta misericordia, no es misericordia. Se requiere la calidad de otorgador. Así no va a sentir desagrado ni celos por nadie. You are merciful, and that's why you are bestowed. So I see bestowed, quality of bestowed. La cualidad de otorgador es posible solo cuando hay misericordia. Y el orgullo propio de esa conciencia del ser va a tener sentimientos hacia todos. Hay una historia para no tomar detalles y no usar nombres, pero Daddy Yankee en una agrupación. Daddy le pidió a alguien que se fuera. Y esa hermana vino y le dijo, No, no tienes misericordia ni compasión. Estaba muy emotiva. Y Daddy dijo a esa persona, Debería de tener compasión por toda la agrupación. Tienes, sí, pero no tienes fortaleza. Tienes que ir acompañada de sabiduría, la misericordia. Discernimiento también. Para saber qué persona realmente merece esa ayuda. Hay que tener sabiduría. Cómo saber cuando mi compasión o mi misericordia viene desde la fortaleza y no de la debilidad. Como nadie me ha mostrado misericordia ni compasión, yo quiero mostrárselo a todo el mundo, algo así. Algunas veces, algunas personas tienen intenciones que no son correctas. Para la agrupación o para el centro. Algunos aprovechan y quieren promocionarse. Se le puede decir, no, no puedes venir. Esa es una forma de misericordia ilimitada. Sí, absolutamente. Queremos ayudar a otras almas para que no caigan en un camino equivocado. Pero lo que puede hacer también es misericordia por el resto del grupo. Para eso es importante tener, pues, ese discernimiento. A veces le, se quejan con Mohini que no fue muy, tuvo mucha simpatía por alguien. Pero hay que generar sentimientos, pensamientos de compasión y otorgar. Pero, ¿qué bloquea a esa persona de recibir esto? Puede ser el ego o las falsas creencias que tiene o la fe ciega. Generalmente es el ego que no permite que esas personas vean sus errores. No necesariamente necesito los sentimientos, tener misericordia, sino demostrar. Si algunas palabras tienen poder, bendiciones. Nuestros dadis, a veces, a veces dirían, todo va a estar bien. No le dieron mucho tiempo, porque muchas, muchas veces los dadis responderán muy corto. Los dadis nunca fueron muy expresivos, elocuentes en eso. No, respondían de una manera muy breve en ese sentido. Ellos usaban mucho la palabra, ok, porque, ¿qué más se podía hacer? Es importante ver quién dice lo que dice. No, me siento trantiste de verte en esa situación. No deberíamos decir eso. No, ni sentirlo ni decirlo está bien. Nuestro tiempo ya. ¿Hay alguna pregunta que tengas? Bueno. No, dejémoslo para mañana. Muchas gracias, Didi. Un otorgador misericordia. El equilibrio de misericordia y orgullo puro. La misericordia sin conocimiento puede algunas veces causar una pérdida. Uy, está pensando si leerlo o no leerlo. Sin embargo, ahora sí lo está leyendo. Sin embargo, cuando existe misericordia basada en el conocimiento, esta no les permitirá tener ningún sentimiento de celos o de sagrado hacia ningún alma. Junto con misericordia basada en el conocimiento, definitivamente tengan el orgullo de la espiritualidad dentro de sí mismos. No debería haber misericordia solamente, pero debería estar el equilibrio entre la misericordia y el orgullo puro. Ahora sean misericordias y revelen su forma de ser un otorgador. Otorgador y misericordioso. El equilibrio de la misericordia y el orgullo puro. La misericordia sin conocimiento algunas veces puede causar una pérdida. Sin embargo, cuando hay misericordia basada en el conocimiento, no te permitirá tener ningún sentimiento de celos o de sagrado hacia ningún alma. Junto con la misericordia basada en el conocimiento, definitivamente ten el orgullo de la espiritualidad dentro de ti. No debería haber solamente misericordia, sino el equilibrio de la misericordia y el orgullo puro. La misericordia de la misericordia y el orgullo puro. No balance. No balance. No balance. No balance. No balance. Pero el conocimiento de la vida, el conocimiento de la vida, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.